Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato. Como veis, estoy preparadito para una nueva batalla escoltando a Toadete, con el que nos hemos encontrado en el vídeo anterior. Y nada, a ver si esta vez se nos da algo mejor, porque el último fue un pequeño desastre y nos quedamos a las puertas de escoltar bien a Toadete. Así que nada, vamos a pasar a luchar. Uy, ahora ya me salen ahí directamente los enemigos, en el anterior no me salían. Vamos a pasar a Luigi, nos movemos un cuadradito más. Toadete se viene para aquí, directamente. Con Mario nos ponemos aquí. No podemos aún atacar a nadie, pero sí vamos a activar la habilidad. Con Ravid Mario nos quedamos aquí, también está protegido. Y con Luigi. Nos quedamos aquí. Y no podemos atacarles, así que continuemos. Le quitamos la habilidad. Uy, a ver, pensé que ya nos iban a golpear. Le lanzamos la maquinita. Back to Saurion con Luigi. Activamos su habilidad de movimiento. Y avanzamos un poquito. Con Toadete avanzamos lo máximo posible. Vamos a ir un poco más kamikaze que antes. A ver si rompemos. No, le golpeamos directamente. Me gusta golpear. Con Mario nos quedamos aquí. Y... Nos queda Ravid Mario. Con Ravid Mario vamos a traerle. Este le quito la protección. Y le golpeamos otro poco. 95. Bueno, bueno, bueno. Nos quedamos aquí, eh. A ver qué pasa. Vamos a tratar de acabar lo máximo... Lo más rápido posible. Vale. Sale otro enemiguito más. Y qué rabia. Si con Mario... Si salto al otro lado. Así que saltemos al otro lado. Qué lanzamiento de Luigi. Espectacular. Pasamos con Ravid Mario. No, espera. Vamos a proteger a Toadete. No puedo. Guau, qué rabia me está dando esto. Luigi, sal de ahí. Luigi, sal de ahí porque... Nos vamos a meter en un problema al final. Con Toadete. Vamos a golpearle a aquel de lejos... Que tiene el bloque de tinta para romperlo. Le quitamos 30 puntitos. Y tiene la tinta. Ah, con Toadete ahora sí que podemos pasar. Ya decía yo. Muy, muy... Me parecía muy, muy raro. Este le voy a atacar. Voy a quitarle el bloquecito este. A ver si se rompe. Muy bien. Y... Pasamos para aquí. Activaremos el escudo. Yo creo que no le van a dar a este. No alcanzo. Así que... Nada. Pasamos el turno al rival. Más... Calabacines de estos. Luigi... Luigi... No, fuera de los límites. No, amigo. Qué mala pata. Jo, el Luigi... Luigi, Luigi. Mario time... Mario time. Vamos a avanzar un poquito más. Activamos la habilidad. Saltamos con Luigi. Por aquí. Es que de todas, todas se queda desprotegido frente a él. Pero bueno. Voy a protegerlo. Porque si no... Pues lo voy a meter por aquí. Toadete, te vas aquí hasta el máximo posible de tus... Capacidades. Mario, Mario, Mario. ¿Te vas a venir hasta aquí? ¿Te vas a venir hasta aquí? A ver, a ver. ¿Este ya ha salido? No ha salido. Vamos a activar la habilidad. Porque cuando salga, yo creo que al moverse, puedo darle. Vamos a darle. No le golpeamos ni nada. Pero que nos tenga ahí bien presentes. Es la actitud. ¿Y este qué? ¿Me quedo aquí de protección de bloqueo? Me da a mí que voy a ir abriendo paso. Le lanzamos a este también. Abriendo paso con Mario y Rabbid Mario. Toadete, que no te quedes atrás, amigo. Vamos a activar el escudo. Porque ahora sí que puede salir. Y turno del enemigo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Salve un enemigo nuevo. Esto sigue avanzando. Acabamos con este, vale. Toadete. Tu turno. Salir por aquí. Y protegerte, claro. No, va a verle y le va a disparar. 75 aún por encima, eh. Vamos a llamarle. Claro que sí. Uf, y le vamos a quitar una barbaridad. 98. Muy, 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 muy bien. Activamos la habilidad con Luigi. Si disparo. Acabo con este. Pero yo creo que si le llego. Llego hasta aquí. Y le disparo a este. Acabo con él. Tengo opción. Con Luigi. Poder atacar al otro. Con Luigi aún me tengo que mover. Así que me puedo mover. Hasta aquí. Y dispararle. A ver si le quito el escudo. No, le doy. Ah, quería pasar el turno al enemigo. Va, por hacerlo rápido. Se activan el escudo. Uy, qué bueno. Luigi se queda desprotegido. Acaban con Luigi. El único que... Ay, qué pena. Y acaban con Mario. Tu ADT tienes que empezar a correr. Amigo. Que me estoy empezando a cabrear. Y no me gusta. Que te quedan dos ataques. Por sufrir. Turno al enemigo. Este sale. Rabid Mario está entero. Vaya suerte la mía. Bajamos y lo protegemos aquí. Y con Toadete... Te metes por la tubería. Y llegamos. ¡No! ¡No! 50. Uf, no muere. Menos mal. Pensé que me tocaba volver a hacer esto. Y batalla completada. Un bien. Porque hemos conseguido los turnos. Pero no por los personajes. Todos recuperan sus puntos de salud. Y nada, chavales. Lo bueno de perderse. Espero que el vídeo os haya gustado. César, si le podéis dar un buen like. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Hasta pronto.